Porque es que, mira, más vale el dinero ganado a mano que manejando avión. Pero no, Jesús, eso no es. Amor, te tengo un reto. ¿Un reto? Sí. ¿Hay dinero? Claro, fácil y sencillo. Eso va. Si no te lo ganas, bueno, tenlo aquí. Mira, hay unas palabras, unas cosas, unas frases que debes... Descifrar. Descifrar, sí. Ya, me gusta. Y por cada palabra, por cada cosa que descifres, te puedes ganar 100 mil. ¿100 mil? ¡Pesos! 100 mil pesitos. Sí, señor. ¿Lo puedo mirar ya? ¿Sí? Sí. Voltealo, mira. Ajá. Ajá. Ok, son dos. O sea que me puedo ganar 200 mil. Súper fácil. 200 mil. 200 mil pesos. Esto es un... Esto es un mensaje oculto. Aquí hay una palabra. Claro. Aquí dice algo. Ahí dice algo. Aquí también. Sí, señor. Bueno, vale. Por 100 mil, la primera. Ajá. Caballo, porque es un caballo. Caballo que regalan, no lo miren mucho. No, eso no. Caballo que regalan, no lo miren mucho. No, si no. Sí, porque si a mí me regalan un caballo, no lo voy a... No, pero eso no es. A ver, entonces. Caballo que regalan, pero es que esto es un regalo. Caballo, obsequio, caballo, no son felices. No, no. O sea, piensa bien, piensa, ubica, ubica el mensaje. Espérate, espérate. Cuando regales un caballo, cuando regales un caballo, finca, tiene que ser finca. Cuando te regalen una finca, o sea, que cuando te regalen una finca no eres muy feliz. No, no. No. Mira, aquí, en la esquina tienes otra opción. Mira. Bueno, espérate. Aquí dice pistas. ¿Eso qué significa? Levanta el papelito y tienes una pista. ¿Me vas a dar una pista? Sí, claro. Sí. Vale, 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 vale. Con pistas y todo para que te lo ganes. Refrán popular. O sea, esto es un refrán popular. Eso es un refrán. Un refrán popular. Un refrán popular. Cuando... Si uno saca el ratito, la gente así, por ejemplo, mi abuela y eso. Cada ratito lo dice. Bueno, bueno, bueno. Comencemos por el caballo. El caballo que regala no sabe mirar ni sonreír. No, no, no. Dame otra pista. Arráncala. Dame otra pista, dame otra pista. Para no digas que... Pero nada más dos pistas. Por ahora sí. A caballo. Bueno, yo sabía que era un caballo. A caballo. Así comienza la palabra. Claro. La frase. Claro. A caballo que miran mucho, pela los dientes. Ya le sacaste eso. Así no es. Yo no sé, pero yo... ¿Qué es lo que mi papá decía? Vale, vale. Entonces, mira. Ya, 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 ya. Espera atención. El caballo de la finca que le regalaron a mi papá lo mordía mucho. No, no le dices. Ese caballo era mordelón. No, 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 no. Ese no es, eso no es. Mira, te doy otra, la segunda opción. La segunda opción, la segunda opción. Bueno, bueno, eso va. Vale, más fácil todavía. Bueno, eso va. A ver. Más dinero. El pollo hace más dinero con la mano que lo que vale un avión volando. No, eso no. No. Espérate, espérate, porque es que más allá, ya, suma el dinero que vendes con los pollos, que crías a mano, porque valen más que un avión volando. Tampoco. O que valen más que 100 aviones volando. No, 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 no. Ya, 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 ya lo pillé. Pérdame atención, pérdame atención. Vale más, vale más los pollos que crías a mano. Y de ahí te puedes ir en vacaciones, en vacaciones, avión, es vacación, diario. No, nada. Nada. Dame una pista. Te regalo la pista, agárrala. Pista, pista. Refran popular, o sea, es otro refrán popular. Otro, porque se usa a diario. Vale, 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 vale. Un refrán popular. Facilito. Más vale dinero ganado trabajando a mano que manejando un avión. No. Que manejando un avión. Nada. Porque es que, mira, más vale el dinero ganado a mano que manejando avión. Pero no, Jesús, eso no es. Dame otra pista. Tómala. Más vale. Más vale. Eso es el inicio del mensaje. Más vale, ok, más, más vale una mano de pollo que un avión que vuela. No, eso no puede ganar. Pero más vale, más vale, más vale. Mira, más vale una mano de pollo que un avión que vuela. O que 100 aviones volando. No, 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 nada, nada. No, 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 eso está muy difícil, hombre. Eso está muy difícil. Dámelo acá, dámelo acá, dámelo acá, dámelo acá, que ya no diste ni ganate ni 50 pesos. Chau. Bueno, chau. Chau.